Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Gol del Real Madrid, gol de la Casa Blanca, qué error garrafal de Carius. En los pequeños detalles se definen las finales, falló el alemán en la salida, no lo pueden creer los hinchas ingleses. Liverpool empieza a perder este partido desde las manos de Carius. La tenía el arquero, se apuró, el anticipo con el botín para interceptar de Benzema y la pelota que Mancita fue girando y picando hasta el arco. ¿Será gol del Madrid o será gol de Carius para el Madrid? Lo cierto es que el Real lo gana, error garrafal de Carius, viveza de Benzema. Real Madrid se queda con la Champions, Real Madrid 1, Liverpool 0, Karim Benzema, el autor del gol. Gol, gol, gol. ¿Cómo explicar lo que se ha vivido en Kiev? La jugada arranca con una pelota larga para Benzema que está adelantado. En línea no levanta la bandera porque la pelota la controla con absoluta tranquilidad Carius. Carius dio la ley de ventaja, Carius quiso salir con Logren que estaba abierto en la derecha, con tanta mala fortuna que la tiró sin potencia. Y Benzema apenas estiró el pie derecho, la pelota le rebotó. Pero créanme que es un blooper que trasciende esta final. Bueno, está ganando el Madrid que quería más, que era más, pero que no lograba convertir a este error, hasta este error infantil del arterio alemán. Y para Karim Benzema, 56 goles en la Champions League con este tanto igual al holandés, Ruth Van Nistelrooy es el cuarto máximo goleador histórico de la competencia. ¿Cómo explicar lo que acaba de pasar, Toni? Vos recién me mencionaste. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Tiró de esquina para el Liverpool, la va a meter Milner al área, centro pasado, salta a Lobre. ¡Gol! ¡Mané! ¡Gol! ¡Gol! Del Liverpool, del Liverpool de los milagros, del Liverpool de la mística, del Liverpool abatido. Parecía todo adverso por la lesión de Salah, por el error insólito de Carius que lo adelantaba al Real Madrid en el partido. Pero rápidamente aparece el corazón de Anfield en Kiev, el salto de Lobren, el anticipo de cabeza y Mané, para empujarla, para anticipar a Navas. Lo empata el Liverpool, 10 minutos del segundo tiempo, Sadio Mané, el senegalés para que el Liverpool sueñe. Liverpool 1, Real Madrid 1. Hablamos del poderío aéreo del Liverpool, centro de Milner, al vértice más lejano del área chica, poquito más pasado, Lobren, la tiró al medio y Mané al límite, en línea con el defensor del Madrid, la empujó al gol, nace otro partido. 10 goles para Mané en esta Champions, es uno de los 3 goleadores junto a Firmino y Salah que tiene el equipo Red. 30 goles en este tridente bestial. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Arrancó Cristiano con campo para recorrer, le puede pegar, en cara de la izquierda al centro, cede para Casemiro, Casemiro y la pelota, levanta hacia Marcelo, Marcelo que la frena, Marcelo que la baja, centro de Marcelo, segundo palo, la chilena de Bel, gol, que golazo hizo, gol, gol, gol. Gol, golazo del Real Madrid, que golazo que hizo Bel, una pirueta bárbara a lo Cristiano en Turín frente a la Juventus, ahora lo hace el galés, la primera casi que toca desde que entró, gran centro de Marcelo, pero todo, todo el mérito es de Gareth Bale, chilena espectacular del galés, para que el Liverpool otra vez esté abajo, para que el Real Madrid sueñe. Gareth Bale y la chilena, para que el Real Madrid se esté quedando nuevamente con la final de la Champions, Real Madrid 2, Liverpool 1. Gol, gol, gol. Hablábamos del recambio que tiene el Madrid, 3 minutos llevaba en la cancha Bale, y en la posición de un 9 metió una chilena formidable, que le hace hacer un gestito, a Zidane como diciendo, mirá lo que hizo el galés, centro de Marcelo en la media luna del área, metió una chilena tan extraordinaria como inesperada, arriba el Madrid 2 a 1. Décimo, séptimo gol en Champions League para Gareth Bale, segundo que marca en una final, se había anotado contra el Atlético Madrid en la final del 2014. Gana el Real Madrid 2. Es la pasión, es dar ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Se viene el Madrid, con Marcelo el cambio de frente para Bale, Bale y la pelota, Bale que remata desde allí, que carió un gol, ah, no se puede creer la noche de Carius. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid, es cierto que el gol es de Bale, pero todo el trabajo lo hizo Carius, en una pelota enjabonada en las manos del arquero, parecía un remate inofensivo de Gareth Bale, a las manos de Carius parecía controlado, o eso por lo menos es lo que insinuábamos. Lo cierto es que se complicó solito el arquero, otro error determinante de Carius en el partido, Gareth Bale en complicidad con Carius para que el Real acaricie la Champions. Real Madrid 3, Liverpool 1. Créanme que si el tiro de Bale iba a un ángulo, podía llegar a tener alguna excusa. El remate de Bale fue fuerte, no tenía demasiado efecto, la verdad la pelota soñada para aquel que quiere ser arquero, que le va para embolsarlo en el pecho. Carius puso las manos, no se como, le rebotaron y fue adentro. Bale estaba sentadito en el banco, entró, hizo el primero, que vale doble, y este que se lo regala Carius, 3 a 1, final definido. 18 para Bale en Champions, tercero que marca por finales. Y se viene a liquidarlo el Real Madrid con Bale a toda velocidad, hace el cuarto, ¡cierra!